Gracias por seguir junto a nosotros. Iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Ya lo hemos anunciado. Rodil Hernández, director general de centros penales, se encuentra con nosotros. Estaremos hablando de un tema importante y es que hace unos días el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó en la Asamblea Legislativa una serie de reformas al Código Procesal Penal para poder habilitar las audiencias judiciales al interior de centros penales. Entonces, estaremos hablando qué tipo de cambios implica eso dentro de las cárceles de nuestro país y también, por supuesto, hablar de los controles internos en estos centros penitenciarios. Desde ya me interesa que participen en la entrevista a través de redes sociales arroba expresa TVX y arroba canal TVX, nuestros espacios de interacción a través del Twitter y del Facebook. Director, bienvenido a TVX. Muchas gracias. Un placer estar siempre con ustedes. Estamos aquí a la orden para poder hablar acerca de todas estas iniciativas de mejorar el sistema penitenciario salvadoreño. Excelente. Nos interesa profundizar sobre esto que hemos mencionado, reformas al Código Procesal Penal para poder habilitar audiencias al interior de las cárceles. Yo lo primero quiero saber es qué tipo de cambios inmediatos implica realizar una audiencia dentro de una cárcel, director. Sí, bueno, mira, esto es importante abordarlo porque no es una, digamos, un cambio muy sencillo. Es un cambio realmente muy profundo en lo que tiene que ver con el aspecto procesal penal en el país, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? En todo lo que cambia completamente, ¿verdad? O cambia muy profundamente el sistema de la celebración de audiencias. Lo que nosotros hemos propuesto está basado en algunos estudios, ¿verdad? Que hemos venido realizando en centros penales con el ministro de Justicia y Seguridad Pública y lo que se ha visto prácticamente, digamos, más fortalecido en los últimos días con relación a algunos hechos. Hemos tenido, por ejemplo, audiencias que han durado las personas fuera, los reos, fuera del sistema penitenciario por más de 100 días, por ejemplo, ¿verdad? ¿En un juzgado? En un tribunal, en un solo tribunal, ¿verdad? En tribunales de instrucción principalmente, especializados, donde hemos tenido audiencias donde han participado más de 100 privados de libertad. Otras audiencias que han requerido que algunos de los cabecillas de las estructuras criminales, por ejemplo, sean procesados por nuevos, el cometimiento de nuevos delitos y que implica, ¿verdad? El hecho de que ellos se movilicen desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a algunos lugares en los cuales no existen suficientes condiciones de control y de seguridad para que estos cabecillas puedan permanecer en ellos. Todo esto nos ha motivado, ¿verdad?, a presentar ese anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal que nosotros sabemos, ¿verdad?, que por la, digamos, el significado de cambio profundo que eso va a implicar requiere, requiere de mucha discusión. Nosotros, de hecho, el ministro cuando lo presentaba le decía a los señores y señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que no era, no esperábamos, digamos, una discusión muy, muy, muy sencilla, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes, hay que escuchar a muchos participantes del proceso y obviamente encontrar la mejor respuesta y la solución. Ahora, sigo sin tener una respuesta, director, sobre cuáles son los cambios que hay que hacer de manera inmediata en los centros penales para poder instalar. Entiendo que las medidas son unas audiencias en salas especializadas y también a través de videoconferencia. O sea, ¿cuáles son esos cambios inmediatos? Los cambios inmediatos y más, digamos, más, que tienen que hacerse de inmediato son los siguientes. Mira, en primer lugar, nosotros proponemos, ¿verdad?, en el anteproyecto que algunas audiencias, y en esto yo quiero ser bien claro, no son todas las audiencias, ¿verdad?, sino que queda en la facultad de cada uno de los jueces, ¿verdad?, a través de lo que ya constitucionalmente ellos deben de hacer en cada una de sus resoluciones fundamental, ¿verdad?, puedan tener una opción, ¿verdad?, puedan tener la opción de celebrar algunas audiencias con algunos privados de libertad de dos formas. Una, desplazándose hacia algunos de los centros penales, donde de hecho la ley establece como una vacatio, ¿verdad?, para que podamos, tanto órgano judicial como centros penales adaptar, adaptar algunos lugares o algunas salas especiales para que se celebran las audiencias. ¿Ya se determinó qué lugares son esos que se van a adaptar? Estamos, no. Ahorita hemos conformado una comisión de trabajo preliminar, ¿verdad?, entre la Corte Suprema de Justicia y centros penales que van a iniciar en los próximos días a visitar los centros, en conjunto también los jefes de informática de ambas instituciones a trabajar en la otra opción que viene contemplada. Y es el hecho de que algunas audiencias también se pueden celebrar en forma virtual, ¿verdad?, o remota. Es decir, establecer los canales respectivos para las videoconferencias, ¿verdad?, que permitan a todos los que van a participar en la audiencia instalarse, pueden ser en diferentes puntos, ¿verdad?, para poderlo transmitir en forma virtual o remota. Director, quiero dejar dos puntos claros. El primero, el criterio de qué audiencias se van a celebrar al interior de una cárcel le va a quedar al criterio del juez, es lo que usted ha dicho. Sí. ¿Usted no recomienda nada como centros penales en un caso específico? No en casos específicos, ¿verdad? Esto se manejaría a nivel de casuística, ¿verdad?, caso a caso, ¿verdad?, cada uno de los jueces. Lo que estamos es incorporando al abanico de posibilidades, ¿verdad?, dos, dos, al menos dos propuestas nuevas. Quiero decirte, el día de ayer se celebró una audiencia, ¿verdad?, muy importante en un tema de narcotráfico, ¿verdad?, donde la fiscalía, ¿verdad?, y el órgano judicial pudieron establecer que algunos testigos que están fuera del país, ¿verdad?, pudieran declarar a través de videoconferencias. Es decir, eso no implica, ¿verdad?, cambios tecnológicos demasiado profundos ni costosos, ¿verdad?, pero sí implica y nos favorece porque es prácticamente modernizar todos estos aspectos. Por supuesto. Y usted ha dicho que ya existe un trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia para poder determinar en qué condiciones se van a instalar estas salas de audiencia. Inicialmente. Inicialmente. Inicialmente, sí hay, digamos, una puesta en acuerdo para comenzar o para iniciar el proceso de revisión de todos estos casos. Ahora, sin embargo, ustedes como autoridad de centros penales ya tendrán algún tipo de propuesta para poder garantizar, por ejemplo, un tema muy delicado, como lo es la seguridad de jueces, fiscales, testigos que lleguen a las cárceles. Claro. Y se lo pregunto porque además tenemos en El Salvador una situación que ya de todos es conocida, un 300% o más de hacinamiento. ¿Cómo con esa situación podemos garantizarle a estos actores, jueces, fiscales y testigos seguridad en las audiencias, director? De la misma forma que se celebran actualmente. La seguridad siempre va a estar presente. Es decir, la misma estructura de seguridad que se utiliza en una sala de audiencias o en un centro judicial será la misma estructura, ¿verdad?, que se ocupe también en los centros penales. ¿Pero no representa una mayor inseguridad al estar dentro de un penal? No, no, no. No, no, no. Al contrario, ¿verdad? La seguridad se va a hacer en áreas donde la seguridad está garantizada, ¿verdad?, donde la seguridad está garantizada. Recuerda que hay centros penales que cuentan con alguna infraestructura ya montada, ya básica, que se puede adaptar. Por eso estamos iniciando el proceso de evaluación, ¿verdad?, anticipándonos. Porque también te quiero decir que en este momento nada inhibe de que se puedan celebrar algunas audiencias en algunos lugares. De hecho, ya hemos tenido, por ejemplo, una audiencia de queja en el centro de máxima seguridad, en Zacatecoluca. ¿Y qué condiciones ha cumplido ese centro penal para poder realizar? Se realizó la audiencia con toda la seguridad, no hubo ningún incidente, no hubo ningún problema. Se celebró, duró más de 10 horas la audiencia y ya se celebró. Y no tuvimos ninguna novedad, ninguna incidencia negativa. Es decir, estamos prácticamente regulando e incorporando al abanico de posibilidades estas otras dos opciones. La videoconferencia, ¿verdad?, también es otro elemento importante, que este no va a requerir el desplazamiento de las autoridades judiciales o de testigos. Y en este caso, ahí sí, en la ley, hablamos de que en el caso específico del penal de máxima seguridad se pueda usar esta opción. A ver, usted me dice que el penal de máxima seguridad ha prestado condiciones para realizar otro tipo de audiencias en el pasado. Entendería entonces que los principales lugares donde podrían celebrarse audiencias una vez realizado un diagnóstico con justicia es en los centros de máxima seguridad. Podría ser, así es, en un inicio. Eso cuenta con mejores condiciones. Digamos que es el que cuenta con mejores condiciones. Muy bien. Director, hay un punto. Esto, esta medida, por supuesto, involucra a otros actores, lo hemos dicho, del sector justicia. Yo quiero saber qué tipo de consultas realizaron ustedes previo a presentar esta propuesta a la Asamblea Legislativa. ¿Qué tipo de intercambio tuvieron con el órgano judicial? Pues fíjate que ese tema de videoconferencias, de audiencia virtual, se ha venido manejando desde hace algún tiempo en forma, digamos, separada, tanto por el órgano judicial como por nosotros en centros penales. Pero hoy vamos prácticamente al hecho de encontrarnos. Quiero decirte también que mucho de eso hemos contado con el apoyo del Asocio para el Crecimiento, de la Embajada de los Estados Unidos de América en El Salvador, en el sentido de ir estableciendo también los requerimientos de algún equipo o de alguna tecnología que se requiera para poderlo implementar. En este momento, como te digo, estamos inicialmente trabajando con una comisión solamente para verificar condiciones. La discusión, nosotros esperamos que se genere en el seno de la Asamblea Legislativa y donde aquí, obviamente, tendrán que participar. Esto será criterio de la comisión respectiva, a quienes invita, a quienes se involucra. Pero nosotros esperamos que haya una discusión bastante fluida y bastante, como te pudiera decir, nutrida, ¿verdad?, con la participación de todos aquellos que van a estar dentro de esta modalidad. Es un cambio significativo, ¿verdad? Y yo en esto quiero ser claro y aceptar, ¿verdad?, que es un cambio muy significativo que obviamente va a requerir ponernos de acuerdo muchas instituciones. Pero que el beneficio para el país, ¿verdad?, es mayor que el beneficio que algunos podamos aportar como funcionarios o algo en función particular o propia con relación al bien mayor, ¿verdad?, que es que tengamos pronta y cumplida justicia, que las audiencias no se suspendan, que los internos comparezcan y, si tienen que ser sancionados, sean sancionados y vayamos mejorando todo este tipo de situaciones que tenemos. Excelente, director. Tengo más cosas que cuestionar con usted en este espacio de entrevista. Lo haremos al volver de la pausa. Dejamos claro con esa primera postura que usted nos brinda. Hacemos el primer corte en Informa TVX. Ya regresamos con Rodil Hernández, director general de Centros Penales. Continuamos la entrevista de Informa TVX. Rodil Hernández, director general de Centros Penales, se encuentra con nosotros. Estamos hablando de la propuesta de audiencias judiciales al interior de centros penales en nuestro país. A ver, director, usted hacía, como bien me daba su respuesta, a la pregunta relacionada a la coordinación con el órgano judicial. Tengo dos preguntas que hacer antes de agotar este tema y quiero profundizar sobre esa última respuesta. Porque por lo que entendí, previo a presentar el anteproyecto, no hubo ningún tipo de consultas con el sector de justicia, sino que ustedes esperan que el debate se genere ahora en el seno de la Asamblea. Como ejecutivo, no implementaron ningún tipo de mecanismo para consultarle a los jueces qué les parecía esta opción o algún tipo de experiencia en el extranjero. ¿Me corriges si no es así? Bueno, mira, como me soné anteriormente, este es un esfuerzo que se venía haciendo de manera unilateral por cada una de las instituciones. Este es un esfuerzo que ya se venía trabajando a partir del órgano judicial y nosotros veníamos trabajándolo también por la vía del Ejecutivo. Entonces, de alguna manera, habían ya algunas iniciativas. Hoy, ¿qué es lo que ha sucedido? Sucede que nos juntamos en la iniciativa y aquello que ya veníamos trabajando por separado, lo juntamos y decimos, bueno, todo tiene que llegar a una sola, digamos, acción o camino. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. El Ejecutivo presenta el anteproyecto de ley en función de que ya habían habido algunas acciones previas por el lado de cada una de las instituciones. Hoy venimos y presentamos a la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley. Obviamente, hay un proceso en la formación, en la discusión de la ley, que va a requerir ponerse de acuerdo. No tenemos nosotros un acercamiento, digamos, profundo en esto, pero sí algunas pláticas con algunos jueces, ¿verdad? Con algunos jueces. No tenemos todavía, digamos, una postura final, ¿verdad?, al respecto. Esto que te hablo de la comisión es como de actos previos, ¿verdad?, porque es un proceso tan complejo que no creeríamos que no sería conveniente de que, por un lado, se vea bien la aprobación del anteproyecto de ley y no tengamos nada preparado. Entonces, eso es lo que vamos haciendo ahorita, ¿verdad?, viendo si tenemos las condiciones. Si no las tenemos, ¿qué necesitamos de tal forma que, si se llegase a aprobar? De hecho, nosotros hemos propuesto en el anteproyecto un abacateo leís alrededor de seis meses para que nos pongamos de acuerdo ya en todos los aspectos de logística y tecnología que hay que implementar. Excelente, director. Nos queda claro con esa respuesta. Yo quiero terminar con el tema de las audiencias al interior de centros penales. Escuchábamos al ministro de Seguridad Pública decir que se estima un ahorro de más de dos millones de dólares anuales por el traslado de reos. Sin embargo, como contraparte, también tenemos costos a la hora de instalar condiciones en los centros de máxima seguridad para desarrollar las audiencias y también instalar la tecnología necesaria. ¿Ya hay un estimado, un diagnóstico de manera de prever la aprobación de una reforma de cuánto se estaría gastando en estos tipos de reformas dentro de los centros penales? Eso es algo que la comisión que me ha sonado va a ir determinando. Ya existen, te quiero decir, ya existen algunas condiciones, algunas condiciones que son quizás como las que implican una mayor inversión. En el caso, por ejemplo, de las audiencias virtuales o remotas, todos los centros penales del país cuentan con enlaces, ¿verdad?, de datos, ¿verdad?, enlaces dedicados, de datos protegidos, ¿verdad?, tenemos conexión con el órgano judicial, ¿verdad?, ya hay una interconexión con el órgano judicial que hemos venido implementando en los últimos meses, de tal forma que ellos pueden acceder, por ejemplo, a algunos datos de nuestro sistema de información penitenciaria. Este enlace también se tiene con la Fiscalía General de la República, con Policía Nacional Civil. Es decir, estos ya son muchos avances en el tema. Ya tenemos la conectividad, el órgano judicial tiene también su conectividad, entonces ahí solamente será de ponernos de acuerdo y enlazarnos, ¿verdad? Las readecuaciones, ahí también tenemos que ver cuánto van a costar y todo. Obviamente tiene un costo, pero comparado, no solamente con el costo económico, que es muchísimo mayor el costo económico de lo que actualmente estamos haciendo, sino también en el tema de seguridad, en el tema de que reos permanezcan tanto tiempo fuera de instalaciones, ¿verdad?, y ocupar y usar recursos de otras instituciones, como en el caso de Policía Nacional Civil, que deben de estar en sus tareas de seguridad pública y tienen que estar cuidando 100, 150 reos en una audiencia por más de 100 días. Estamos invirtiendo recursos de nuestra Policía Nacional Civil en este tipo de acciones que no les corresponden necesariamente a ellos, pero que no pueden dejarse en atender. Y que podrían ahorrarlo con este tipo de mecanismo de audiencia. Exactamente. Además, están a inmediata disposición los reos, ¿verdad? Muchos de estos traslados se tienen que efectuar con horas o días de anticipación hacia las sedes judiciales, precisamente porque hay que garantizar algo. Y es la comparecencia de los privados de libertad en estas audiencias. La de ayer, por ejemplo, implicaba más de 40 personas, entiendo, ¿verdad? Pero hay audiencias donde han tenido que movilizar más de 100 privados de libertad por más de 100 días. Ya estaremos pendientes de cómo avanza este debate al interior de esta comisión técnica que han preparado, director, para seguir hablando en un futuro. Yo quiero pasar a otro tema. A ver, usted ha hablado de garantizar condiciones. Quiero que hablemos de cómo se están garantizando las condiciones de seguridad de los reclusos al interior de los centros penales. Días atrás hemos tenido a centros penales dentro de las principales titulares del país por el asesinato de 14 reclusos dentro del penal de Quesaltepeque. Yo quiero saber algo. Lo primero, ¿ya hay conclusiones respecto a este asesinato? Sabía que había una investigación, pero ¿se logró determinar algo concluyente? Todavía no. Las investigaciones no han concluido debido a la magnitud del hecho. Estamos hablando de 14 homicidios y hay que determinar quiénes fueron las personas que participaron o no en el hecho, la forma en que se realizó, etc. Entonces es una investigación un poco compleja. Cuando nosotros tengamos los resultados, obviamente, haremos el análisis y también la divulgación correspondiente para que la población esté enterada. En ese sentido, seguimos facilitando algunos elementos a las autoridades que están investigando y además de eso, también tomando algunas medidas al interior. Yo te quiero decir que en esto hay que entender que nuestro sistema penitenciario no tiene todas las condiciones que se necesitan para poder garantizar una total y absoluta situación de control y de que estos hechos no sucedan. Quiero decirte que ningún sistema penitenciario del mundo los tiene. Ninguno, ¿verdad? Yo en esto sí quisiera ser muy claro, porque no es una justificante. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y lo estamos haciendo, pero tampoco no podemos esperar que situaciones como esta no sucedan. No es lo deseable, no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero entendamos que son condiciones donde tú tienes grupos criminales que de alguna manera seguirán intentando cualquier acción, ya sea en este caso nosotros suponemos una purga interna por las condiciones en que se realizaron. Esa es como la primera hipótesis y la que nosotros todavía sostenemos a la fecha. Pero, ¿verdad? Pero esto es una situación de complejidad de cualquier sistema penitenciario. Muy bien. Usted ha señalado, continúa la investigación sobre los responsables, pero imagino también que se realizó un diagnóstico, así como usted ha señalado, ningún centro penal está exento de este tipo de situaciones. ¿De dónde estuvo dentro de la cadena de causas la parte del eslabón que falló? Me imagino que ya identificaron esto y qué fue lo que se dio dificultado para no poder atender de manera oportuna el asesinato de 14 personas ahí dentro. Mira, en ese penal hay más de 800 personas, ¿verdad? De uno de los grupos criminales que han estado desestabilizando el país en los últimos días, en los últimos meses. Y eso demuestra que son criminales, ¿verdad? Y son personas que de alguna manera continúan atentando contra la sociedad. De hecho, continúan atentando contra sus mismos miembros. La forma en la que las realizaron preliminarmente fue una forma repentina, inmediata, rápida, planificada, ¿verdad? De tal forma que intervinieron una cantidad de personas en una forma rápida, silenciosa y lamentablemente efectiva para ellos, para sus propósitos. La infraestructura, la arquitectura de nuestros centros penales en general, ¿verdad? No facilitan la visibilidad, el control, etc. Son centros penales construidos desde hace más de 60, 70 y hasta 100 años algunos de ellos, ¿verdad? Esto que te quiero decir, hay que hacer toda una reingeniería y reestructuración del sistema. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿El problema fue de infraestructura entonces? Ay, no, no, no. No te quiero decir que solo ese es el problema. Te quiero decir que el sistema penitenciario está en condiciones ahorita de deformidad y de complejidad. Yo te quisiera mostrar una gráfica, ¿verdad? Creo que nos puedes simplificar si podemos acercarla, si es posible. Ahí está. Esta gráfica muestra la deformidad del sistema penitenciario. Esta línea de aquí, abajo, muestra la cantidad de cupos en el sistema penitenciario. Y esta muestra el crecimiento exponencial que ha tenido la población penitenciaria. Cuando un sistema tiene una brecha como esta, no es fácil ejercer todas las funciones que tiene que ejercer el sistema. No solamente las de control ni las de seguridad, también las de rehabilitación, las de salud, las de alimentación, cualquiera. Entonces, fíjate que el único año en el que hubo un aparente equilibrio fue en el año 1999, cuando se tenían 6.234 privados de libertad y 6.922 cupos. De ahí en adelante hemos tenido un crecimiento desproporcionado. Es reveladora la gráfica en torno a las fechas y las políticas de seguridad que se implementaron. Exactamente. Entonces, a eso voy. Cuando uno implementa una política de seguridad o una política criminal en un país o en una sociedad, uno debe de prever las consecuencias. Y debe ser responsable también en acondicionar todas las demás acciones que van a tener como consecuencia. Cuando nosotros ejercemos una política criminal de represión, de control del delito y de los delincuentes, debemos esperar consecuencias. Y entonces esas consecuencias debemos de anticiparnos o de prepararnos para enfrentarlas. Pero tú puedes ver aquí, desde hace muchísimos años, que se implementaron políticas de represión criminal fuertísimas. Pero no hubo ninguna acomodación de todo lo que iba a pasar. Y las realizaron personas que supuestamente conocían de todo esto. Por eso, hoy es un poco complicado ver muchas personas opinando acerca de esto cuando tuvieron las decisiones sobre ello. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Trabajando de una forma integral la política de justicia, seguridad y convivencia de nuestro gobierno además, acompañada por la política El Salvador Seguro, implica tres ejes fundamentales. Fíjate, prevención del delito, represión y control del delito, y rehabilitación y reinserción. Porque las tres líneas deben de ir caminando en forma paralela. Estamos construyendo nuevos centros penales con una arquitectura diferente, con un diseño diferente. Vamos a tener un mejor sistema de videovigilancia a nivel nacional, un mejor sistema de control de visitas. Hemos solicitado, y gracias a Dios y gracias a los diputados, un agradecimiento muy profundo. Con la reforma del control de visita familiar, todas estas acciones van a ayudar y van a contribuir a que podamos ejercer un mejor control. No va a ser de la noche a la mañana, pero estamos haciendo lo que debemos de hacer. Excelente, director. Es importante dejar claro que la situación en crisis en centros penales ha respondido, usted lo ha señalado y también las gráficas lo evidencian, a la falta de una estrategia simultánea en cuanto a la represión y también los centros penitenciarios. ¿Eso ha ido alejado de alguna manera? Sí, por muchísimos años, por muchísimos años. Tengo que ir cerrando esta entrevista. Yo solo quiero que usted me responda algo, porque entiendo que el Plan El Salvador Seguro, no entiendo, realmente está escrito de esa forma. Se apuesta a la reforma dentro de centros penales en nuestro país en los próximos tres años en materia de infraestructura. De hecho, entiendo que es una inversión de 38 millones de dólares. 80 millones en total para infraestructura y otros aspectos como el tema de brazaletes electrónicos. ¿Esto cómo avanza? Va avanzando bastante aceleradamente. Ya de hecho, ya estamos terminando de construir Isalco Fase 3. Ya la empresa va con todo, con viento en popa. Estamos finalizando el proceso de evaluación de ofertas de Isalco Fase 2, que esperamos en los próximos días o semanas, tenerlo ya finalizado y adjudicando y contratando la obra. Es decir, esperamos que para julio, agosto del año 2016, contemos con más de 3 mil y pico de espacios en este complejo Isalco. Pero además, estamos apostando también a la reinserción y a la rehabilitación. Con la implementación del modelo de gestión, yo cambio, en todos los centros penales del país, pero con la ampliación de las granjas penitenciarias actuales y la construcción de una nueva. Es decir, estamos atendiendo esta brecha en forma integral. Además de ello, el gobierno va también, ya implementó todo el tema de prevención con Ciudad Delgado y los municipios, en los cuales se va a trabajar intensamente en la prevención. Y obviamente, nuestra Policía Nacional Civil sigue con el esfuerzo heroico del control y represión del delito. Rodil Hernández, director de centros penales, para nosotros siempre es importante que usted venga a este set de entrevista y pueda dejar claros algunos puntos que tenemos en cuestionamiento. Le agradezco mucho el tiempo. Seguirá invitado. No, gracias a ti. Gracias a la audiencia. Y tú sabes que contás con nuestra presencia cuando lo requiera. Y estamos abiertos a informar a la población, a informar a la ciudadanía, sobre todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, director. Nosotros también les agradecemos a ustedes que han estado pendientes de la entrevista. Les recuerdo, se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Hacemos una pausa, ya volvemos.